hola 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 como están saludos a eeuu por supuesto donde está mi mayor audiencia saludos a méxico veo que tengo seguidores de india saludos a brasil colombia centroamérica todas partes no sudamérica todo 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 españa puerto rico dominicana saludos a todos un corto vídeo para pues saludarlos y desearles pues que pasen una buena noche que todos estén bien felices y contentos pues aquí qué tal les parece quieren ver vídeos más bonitos más pues a este miembro a este miembro ahí está donde dice al lado derecho del del vídeo a la derecha del vídeo dice join j o y n join ahí te haces miembro del canal y vamos a vas a tener privilegios que no todo el que sea miembro no lo va a poder tener ayúdenme nunca les he pedido nada que me ayuden en mi canal pueden poner tres dólares cinco diez y vamos a hacer en vivo ya dije solo para miembros así que ustedes deciden si me ayudan si quieren ver más de esta hermosa mujer pues apóyeme apóyeme pues tengo que comprarme ropita y más que ya viene el invierno ahorita ha estado bien frío y lluvioso ya viene el invierno y pues tengo que comprarme suétercito y cositas nuevas ya puras cositas antiguas tengo antiguas qué tal cómo les parece una vueltecita por favor a la derecha a la izquierda derecha izquierda vueltecita suscríbanse 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 miembros compartan yo creo que estoy contenido pues bonito no que les entretiene a ustedes pues sé yo creo que me merezco una pequeña aportación support my channel si quieres pues puedes tomar lo que quieras ayudarme con donaciones ahorita pues no he hecho en vivo porque ha dado bien ocupada haciendo muchas cosas pero a ver que comenten allí a qué hora le gustaría que yo haga en vivo para que ustedes estén conmigo y podamos platicar ahí en vivo todos y claro las las aportaciones se van a ver se van a leer porque se van a ver allí este sale una luz especial cuando cuando haya aportación y así te voy a saludar en vivo ya todo y todos estos vídeos pues ya saben yo no sé cómo está ahorita pero sólo el que el en vivo o sólo lo puede ver la persona que esté suscrita cree que esté sí que esté que sea miembro creo porque yo he querido ver unos vídeos de alguien ahí cuando ya pasó el en vivo pues ya no los puedo ver así que ayúdenme ayúdenme los quiero mucho bendiciones a todos besos abrazos y pues que siempre estén bien con su familia con todos como digo yo haga el bien sin mirar aquí buenas noches que la pasen bien que estén bien pues descansaditos verdad porque pues no no fue hoy es que martes pues trabajaron ayer pero pues sábado y domingo estuvo tranquilo libre lo quiero mucho besos tú 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 tú